Fuerte, fuerte, fuerte sus aplausos, hombre, que se vea que la gente de San Marcos está contenta y feliz por ahí, hombre, eso, al ritmo de su amigo Juan de Dios y su teclado por ahí, vamos a dedicarle los temitas por ahí para que todos ustedes sigan bailando y disfrutando en esta linda tarde de las temitas, de los temitas de su amigo Juan de Dios y su teclado, padre, compadre, así que vamos a darle un buen asisto, padre, compadre, al ritmo de su amigo Juan de Dios, al estilo único de su amigo Juan de Dios y su teclado, padre, compadre, mejor conocido, dice como el rey de las chilenas, dice por ahí, compadre, Eso, vamos a darle un buen asisto, padre, Marcos y lo bonito, dice ¡Uy, uy, 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 oye! Eso Chaban que era, chaban que Oye, oye Rico Cruzado, oye Eso, es como lo bolsa, es como lo bolsa La gente hermosa, hombre Y arriba y arriba San Marcos Ay, lojita Lojita se está cayendo Ay, lojita Lojita se va a caer Ay, lojita Lojita se está cayendo Ay, lojita Lojita se va a caer Y la boca de la neña Hay una lojita bonita Y cuando se la lleva Se manchita y se manchita Y la boca de la neña Hay una lojita bonita Y cuando se la lleva Se manchita y se manchita Ay, lojita Lojita se está cayendo Ay, lojita Lojita se va a caer Ay, lojita Lojita se está cayendo Ay, lojita Lojita se va a caer Ay, 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 la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Y la puta de la negra, hay una puta bonita Y el cuento se la lleva, se marchita y se marchita Y la puta de la negra, hay una la hojita bonita Y el cuento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la unita, la unita se está cayendo Ay, la unita, la unita se va a caer Ay, la unita, la unita se está cayendo Ay, la unita, la unita se va a caer ¡Uy, uy, uy! ¡Eso, hombre! Y las palmas, las palmas arriba, hombre Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso! ¡Chin, chin! ¡El que no levanten la mano, hombre! ¡Eso! Joder, 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 joder. Ahí para las madridas sobre eso. Vamos. Ay, la hojita, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita, la hojita se va a caer. Ay, la hojita, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita, la hojita se va a caer. Y en la boca de la negra hay una hojita bonita Y cuando se la lleva se marchita y se marchita Y en la boca de la negra hay una hojita bonita Y cuando se la lleva se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ey! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Y donde andas a la guerra! ¡Pero dice la posta! ¡A la región exigna! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Por un sabor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por ahí regalen un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ay, para todos ustedes que están bailando! ¡Hombre, qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Híjoles! Dicen por ahí que el consuelo es de energía, dicen por ahí, compadre.